Animas de yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de shi... Es que tengo aqui la imagen de los en hypen y me distraje viendo a el de cabello rubio que lo trae ahorita Y me hechizo, me hechizo su mirada y ya no pude, otra vez Animas de yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La shiro de shiro de yume, hermanas el dia de hoy les traigo harto chisme Vamos a estar hablando de Sexy Girl, la cancion de DJ Snake, Ozuna, Megan Desplosion y La 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 Lisa of Blackpink Porque asi lo pusieron en el teaser eh, porque agarrate el calzon, ya hay teaser hermana, ya se revelo el teaser Una tiene que salir a hacer coraje para que augure uno un gran spoiler Porque mira yo ayer en la noche despotrique en contra de la Snake porque ya me tenia harto Esta señora de que puro irle a dejar spam a Lisa y nada mas no veíamos nada claro Pero el dia de hoy la DJ Snake ya lanzo el teaser de su proxima cancion Aparentemente va a haber video musical, porque ese, ese chisme de que no iba a haber video musical Porque aparentemente no habian dejado grabar a uno de ellos, yo no me lo trague, no señora Luego vamos a estar hablando tambien acerca de las medidas que tomo YG Entertainment con Blackpink Porque el dia de ayer se anuncio que Blackpink ya no va a recibir regalos de los fans Que todos los regalos que lleguen a las instalaciones de YG Entertainment, no a las instalaciones donde se reciben Los regalos de Blackpink mandados por los fans o van a ser destruidos o van a ser rechazados Y de regreso a su lugar de origen Todo esto como una medida para proteger a las integrantes Lo unico que van a estar recibiendo pues son cartas escritas Ya se estaba tardando la YG Entertainment en tomar esta decision y dejar de recibir regalos enviados por los fans Porque luego hay cada loca que no sabes tu que te va a meter ahi en la carta Eso es muy peligroso Y esto es una practica muy comun dentro del mundo del entretenimiento coreano Las agencias normalmente esto lo hacen desde los primeros meses o los primeros años del debut de un grupo Dejan de recibir los regalos por parte del fandom Anteriormente los grupos y las agencias recibían con mucho cariño los regalos hechos por los fans De que peluchitos, habia gente muy locochona que hasta regalaba iPhones Pero se ha vuelto una practica muy peligrosa porque puede contener algún tipo de sustancia O algo que ponga en peligro la vida del grupo, la vida del staff o la seguridad o la privacidad Porque ha habido casos en los que se ha encontrado que dentro de los teléfonos que le regalan a los idols Pues van cámaras ocultas o van chips de localización y todo ese tipo de cosas Entonces para prevenir todo esto por fin la YG Entertainment ya dijo Más regalos a estas señoras ya no Si le quiere mandar cartitas, carta Pero bueno ahorita te voy a platicar bien de ese pedo También vamos a estar hablando acerca del anuncio que hizo Ailey Porque va a regresar con un nuevo full album Su tercer full album dentro de su carrera Lo que me sorprendió mucho porque yo quisiese pensar Que Ailey ya llevaba varios álbumes Y no este es su tercer álbum, tiene varios mini álbumes Y este va a ser su primer full álbum con esta nueva agencia que es la agencia de Ravi Y también para terminar con este video vamos a estar hablando de algunos regresos Como por ejemplo el de Tri-V Como el de Jesse, Don G de Super Junior y en Hypen Que fueron los recientes lanzamientos de estos últimos días La verdad es que muy buenas canciones Pero bueno ya sabes tu comadre si te quieres enterar de todo esto Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links en la caja de descripción No seas culebra, no seas como la Snake Por favor sígueme en la Instagram Ahí yo ando muy feliz, muy contenta Y también si te sale algún anuncio comadre Yo te pido que no lo quites, que lo veas completo Por favor culera Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con chisme coreano Hermana, el primer tema del que vamos a hablar el día de hoy DJ Snake, Ozuna, Megan, Stellation y Lalalalisa Con esta nueva canción titulada Lo... no, titulada Sexy Girl Aparentemente porque todavía no sabemos el título de la canción Ya sabes que esto de la colaboración entre la Ozuna, la DJ Bueno primero era entre la Lisa y la DJ Snake Luego ya se agregó la Ozuna Y luego agregaron a mi comadre Megan Y todo esto ha venido desde hace varios meses atrás Pero el fandom no tenía nada claro E incluso en varios otros videos Y tú te vas a ver los videos Tanto de este canal donde hablo de este tema O de mi canal de Blackpink Te dije que a mi este señor me daba mala espina Porque no revelaba nada concreto Y porque nada más andaba y andaba Hable y hable, vocifero y vocifero Hasta que llegó lo de la alfombra roja Donde se presentó Ozuna Y pues dijo, ¿saben qué? Si va a haber colaboración con fulana, fulana y fulana de tal Ahí yo dije, ok, ya para decirlo en una alfombra roja Pues es que sí va a suceder Pero aún así, el DJ Snake no decía nada Porque ayer mi comadre Lalalalisa Retomó sus redes sociales Y subió un par de fotografías Y mi comadre se andaba dando la vacación Todo el mundo, ¡ay bendito Dios! Gracias a Dios que apareciste comadre Porque si ya nos tenías con el Jesús en la boca Una de este lado del mundo preocupada por ti Y haciendo pedo con la YGJ Y mi comadre quitaba de la penda Ella andaba en la vacación Y que bendición Porque mi comadre se merece la vacación Se merece dejar de trabajar Este año estuvo grabando en China Hizo varios comerciales Publicidad Y luego su lanzamiento El chiste es que Lisa regresa a redes sociales Publica las fotos Y luego, luego fue la DJ Snake De metiche, de metida A poner ahí El, el, el esto de la S, de la O, la M y la L Y puso próximamente O coming son Entonces todo el fandom Me dijo, ¡ay la DJ Snake ya le fue a comentar! Que no sé qué Y todo el fandom ahí emocionado Y haciendo, hablando de ese tema Haciéndose la publicidad La DJ Snake da gratis Haciéndose la publicidad da gratis Porque hasta el momento A pesar de que ya se reveló esto de manera oficial Lisa no ha dicho nada Nada más Lisa reposteó el teaser A través de sus, de sus historias de Instagram Pero Lisa, ni YG, no han dicho nada Hasta que estoy grabando este video Que tiene como una hora y media Que salió ese teaser Pero, el día de hoy se redimió el señor El día de hoy dijo ¡Ah! ¡Pen***s! Querían teaser ¡Ay! Les va el chingado teaser Para que no estén ladrando Y yo ¡Ay! Cachetadores del hocico Con el hocico volteado Quedé porque nos dio un perro teaser Bueno, perrito ¡Está, está mono! Está mono el teaser Él sale como de un hotel Hay cuatro autos Yo ya lo vi Pero vamos a verlo de nuevo Para que Pues les vaya yo contando A ver qué pedo Ojalá no nos pongan copyright Te digo Él sale Se escucha a ver Sexy girl Él se subió un coche rojo Luego sale Lisa California Megan Texas Megan Exploration Y Lisa of Blackpink ¿Se acuerdan que yo les dije que Iban a meter el Blackpink Dentro de la colaboración? Y es que esta estrategia de meter Lisa De Blackpink O cualquiera de las integrantes de Blackpink Pues es para vender más La verdad es que Este sonidito de esta canción Me gusta Yo les decía en el en vivo de anoche Que hay del señor Snake Donde esta canción no sea buena Y hay del señor Snake Donde esta canción no sea perrucha Y donde nada más Este alzando las expectativas Y a la hora de la hora Nos lance cualquier cosa Porque el fandom se va a emperrar O hay de ti señora Snake Donde nada más le des Tres líneas a Lisa O dos líneas O que la aparición de Lisa Sea de 20 segundos Porque Hija de la chinga Nos vamos a torcer Nos vamos a torcer Bien feo Bien horrible Porque tanto pedo Para que al rato No salga tanto Lisa Hermana Porque ya hiciste mucho pedo Ya hiciste mucha rebambaramba Ya llamaste mucho la atención Entonces Esperamos Te digo El sonidito de esta canción Me gusta Es la fusión del IGM Que es el estilo de De Snake El Como un poco de La parte urbana Latinona De Ozuna El rap de Megan Y la parte de los sonidos asiáticos Del K-Pop Con mi comadre Lisa Que también no sé No me imagino Cual va a ser la participación De Lisa en la canción Porque ya está la rapera O sea Lisa pudiera Asumir el papel de la rapera Pero ya está Megan Entonces Tal vez va a ser como La parte muy muy Pop Tal vez nos van a retratar La voz de Lisa No la imagen La voz de Lisa Como la parte Pop De la canción La parte de la diva Pop Y eso me emociona Porque Lisa Pues tiene todas Las tablas Y tiene todos los elementos Para ser una diva del Pop Saben A pesar de que el estilo musical De Lisa Fluctúa Entre lo urbano El El hip hop asiático La parte como un poquito ruda Pero también fluctúa Entre el Pop Entre estos sonidos Muy de La señora Teddy Entonces me agrada Me imagino que algo asi Mas o menos Nos van a poner La voz de Lisa Ahora No tenemos fecha Y no tenemos un nombre oficial Aparece ahi dentro del video Que el titulo de Sexy Girl Y muchos medios de comunicacion Asumen que ese va a ser El titulo De esta colaboracion Entre estos cuatro monstruos De la musica Es una colaboracion Muy anticipada Te digo yo Que ese rumor De que andaba en twitter De que no habian grabado Video musical Porque supuestamente Mi comadre coreana No habia dejado A mi comadre Lisa Grabar video musical Yo no me lo trague Porque dije Por ningun motivo Osea Tiene que haber video musical Porque la Snake No va a lanzar Una colaboracion Que es Tema de promocion Que va a ser Single Y no tener video musical Es como Pues entonces Pa que Pues ya nada mas No la anuncien Nada mas metela ahi en el disco Ahi en el album Y ya Pero no Si tiene que haber video musical Y muchos dicen Que Lisa Desaparecio Justamente por eso Porque andaban grabando La video musical Alla En las grandes Italias Alla en las grandes Parises Pues sabe hermana Sabe porque Mi comadre Lisa Se desaparecio Ella anda Te digo que Una de las fotos Esta como en una En una vista panoramica De una playa Algo asi Me da Me pudiese dar Esa vibra De que si grabaron En esa parte Sabes porque Porque este señor Es de esos rumbos Este DJ Snake No es de Estados Unidos La DJ Snake Es de por alla De Europa Y pudiese Porque salen Cuatro carros Y salen Con destinos Bueno salen Con placas De California De Texas De New York Y luego de Este De Miami De alla De las Floridas Y no van para alla Salieron Pero como se vas a ir en carro Esta el mar No puedes cruzar el mar en carro No se No hay mucho Mira hasta que veamos El chingado video musical Vamos a entender este pedo Y ahi nos vamos a dar cuenta Si tal vez Lisa Estaba grabando Es que yo siento que este video Ya estaba grabado Bueno es que Lisa A ver esperate Porque haciendo un poco de memoria Lisa No habia viajado al extranjero Desde hace un buen ratote A menos de que No nos los hubieran revelado O a menos de que La parte de Lisa Haya sido grabada En Corea Y no haya tenido Que viajar al extranjero Si es asi Ah no A mi me gusta ver los videos Que haya dinamica Entre ellos Que como la de Taki Taki Que esta en los una La La Cardi B La Selena Y saben como que Si salen todos Algo asi No me gusta que graben Como en pantalla verde Y ya nada mas Lo pongan encima Pero Si Lisa No habia salido del extranjero Hasta ahorita Que se fue a Paris Y que raro Te digo Una semana estuvo desaparecida Mi comadre Porque todo este pedo De la semana de la moda Empezo desde la semana pasada Pobre de las de Bulgari Donde si mi comadre Haya ido a grabar El video musical A las Paris Aqui a Italia Y las dejo con el evento Alla tirada Por irse a grabar el video Ja 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 Pobre de las Bulgari Porque las que desataron Capacis Bueno quien sabe La Bulgari dijo Ay nosotros somos bien amigas de Lisa Y vamos a seguir colaborando con ella Pero Payasos las Bulgari Donde si haya pasado eso Tu aqui abajo en los comentarios Dime que opinas de todo esto Esta muy truco tru verdad Esta algo que muy raro Sacas conclusiones Dices pero porque allá Porque aca videa Música Lisa La señora Snake Que pedo que esta pasando Lo importante ahorita Es que ya tenemos El teaser Y que ya sabemos Que esto es mas oficial Que la tanga volteada Que tu tienes alla Entonces hermana Que bendicion Todavia no hay fecha Te digo Pero seguramente Vamos a verlo En estos proximos dias Porque si ya se revelo El teaser No creo que se tarde Mas de 15 dias En salir esto Yo digo que ya En unos 2 o 3 dias Vamos a tener ya la cancion Lista y la videa Maximo tal vez Una semana No creo que hayan sacado Un teaser Para que se tarde Mas de una semana En sacar la cancion Porque si no Este efecto De masas Se termina Por desinflar Y entonces la gente Va a perder como el interés La gente que no es fan Me refiero a las masas Porque los fandoms De cada uno de ellos Pues va a estar pendiente Pero las masas A las que se busca Llegar con esta colaboracion Pues va a perder el interés Si se deja pasar Mucho tiempo Del teaser A la revelacion De mas contenido O de la cancion O de la videa Hermana Pasando a otro tema Pues resulta Que mi comadre Ailey Regresa Con su tercer Full album Titulado Oro veras Ahorita te digo Como se llama Este album De Ailey Se llama Amy Y es su tercer Full album Y va a ser El primer album Lanzado Con su nueva agencia The Life Que es el sello Disco grafico Creado por Ravi De B.I.X.X Pues nada Eso hermana Ya revelaron Las imagenes Teaser De este lanzamiento Se ve como un sofá Una habitacion Muy Este Como Rosita Moradesca Y el titulo Viene como En una Como en un efecto Brillezco Como de mucho Mucho fancy Mucha Como mucha lentejuela Algo asi Lo que si de Ailey No se que esperar Porque el anterior lanzamiento Estuvo perrito Nos mostro una faceta Mas como de idol Mas como en el K-pop Y ya no se fue tanto Como a la balada En este En este lanzamiento No se que esperar La vibra que me da Es que Tambien nos va a traer Una fusion Entre su estilo musical Que ya tenia Que era como muy balada Como muy Y un poquito La vibra De los idols De K-pop Llevado como al terreno De estos sonidos Muy K-pop Y pues nada Eso es lo que esta pasando Con mi comadre Ailey Que bendicion Porque pues ya nos hacia falta Musiquita de mi comadre No la hemos visto O al menos No he escuchado yo Que participe en Soundtracks de drama Que es lo fuerte De mi comadre Ella para hacer Soundtracks Dolidos De dramas Que te hacen chillar Es perfecta Mi comadre Porque tiene un bonzerrón Que te cagas Te infartas Hermana Pasando a otro tema Convex De esta semana Drivey Hicieron el lanzamiento De su primer Mini album Fisico Su tercer Mini album No Su primer mini album Y su tercer lanzamiento Porque los anteriores Lanzamientos Habian sido Single digitales Y aparentemente Le fue muy bien Con las ventas Ya no lo logre comprar Espero Poderlo conseguir Pero ya Se me paso Es que ya no tengo dinero Hermanas Pero si lo queria Este lanzamiento Se llama Vinibin Vinibin Vinci Vinibin Vinci Ay no Espérate Ahorita te digo Porque Este lo tengo aquí En la Sport 5 Se llama Venibidi Vinci El tema de promoción Es What you run Que perro cumbion Osea Estas niñas de Drivey Lo estan haciendo Super bien No rompen Su estilo musical Vienen como En esa misma linea Son 6 canciones Dos de ellas Ya las escuchamos Y las otras 4 Son inéditas 3 de ellas Vienen con muy estilo Perrucho Con mucha influencia También Del sonido urbano De este lado Y 2 de ellas No son baladas No son canciones Tristes Para cortarte la vena Pero si son mas tranquilas Que el resto De las del mini album Son como las dos Ahi donde le bajan Al ritmo Para mostrar un poco mas De este talento vocal Se pudiera decir Y no centrarse Unicamente en la melodia Pero Vol You Run Es una pasada De madre hermana Esta perrisima La cancion Le puedes putear Puedes ponerte el tacon La peluca Pussy up Lo que quieras Lobo Ay lobo esta tambien Bien buena Menos 18 tambien Pero mi favorita Si es el tema de promocion Y lobo Visualmente Este mini album Me gusta Pero no me gusta Porque me gusto mas El concepto De conmigo Donde viene conmigo Viene el oro Ese concepto Tan colorido Me gusto muchisimo mas Pero entiendo Que fue concepto De verano Y este de Vinci Es mas como Para la temporada Ya de finalizar el año Por eso viene Como en colores mas frios En tonalidades mas frias Mucho azul Mucho morado Mucho brillor Tambien como que si Te da un poquito De vibra ya A invierno Entonces entiendo El porque El concepto De este nuevo lanzamiento De mis comadres De Try V Que te digo Lo estan haciendo Espectacular Y Try V Es de una agencia Bastante poderosa A nivel mundial Y otro grupo Que hizo con Beck Fueron mis comadres De En Hypen Con su Album titulado Dimension Dilema El tema de promoción Me gusto bastante Pero Me da un poco La vibra De verano Y entiendo Porque Porque acuerdense Que En Hypen Tuvo que pausar Sus actividades Tenian este lanzamiento Pero tuvieron que Modificar sus agendas Y el lanzamiento Porque mis comadres Se contagiaron De la maldita Se acuerdan Entonces supongo Yo que por eso El tema de promoción Suena un poco Mas como A finales De la temporada De verano Que seguramente Es cuando iba a salir Este lanzamiento El tema de promoción Se llama Tame Dashet Y es Que Hermanas Es buenísimo Me encanta Este estilo musical Que estan agarrando Los grupos Que de cierta manera Tienen la intervención De Hype Corporation Porque No es El típico sonido Del K-Pop En grupos masculinos Es como una Fusión ahí Instrumentalona Muy rudas Esas así Pero vienen como Con una fusión De instrumental Pop Y eso me gusta Que no únicamente Sean sintetizadores Y que no sean Pues como Las canciones Típicas De lo que ya te esperas De los grupos masculinos Creo que Hype Esta jugando Mucho con los sonidos Y eso me agrada Además Recuerden que En Hypen Tiene la colaboración De De Mnet Y que es una fusión Porque su agencia Se llama Believe Bueno El proyecto al que ellos Pertenecen Pero Pues tiene las manos Metidas Mi comadre Hype Corporation Y al final de cuentas Pues se va a ver reflejado El estilo musical Este estilo musical De En Hypen Viene Muy de la mano Del estilo musical También que le estan poniendo A TXT O sea no quiero decir Que sean iguales Sino que Se ve La influencia Y se ve La linea musical Que quiere mostrar Hype Corporation Con sus grupos masculinos Y eso me agrada demasiado Porque Tanto TXT En su ultimo lanzamiento Me gusto demasiado Como ahora Lo que esta haciendo En Hypen Mis canciones favoritas De En Hypen De este lanzamiento Fueron Go Big Offcom Blockbuster Y Attention Please Attention Attention Please Es mi favorita Por mucho Con el tema de promoción Porque siento que Son como Dos polos opuestos Pero al mismo tiempo Estan como Unidas ¿Saben como? O sea son dos Porque por ejemplo Tammet Dashet Es como muy brillosa Hasta el video musical Es muy Clarito Hay ciertas tonalidades Pastel Y cuando escucho Attention Please Siento que Es muy oscuro Pero Musicalmente Son como Hacen match Las dos canciones Y eso me gusta Y si tú La que quieres Es perrear Y poner la cola Hasta el suelo Jessie Jessie acaba de lanzar Una nueva canción Que no anote El nombre de la canción Ahorita te digo Como se llama No la anote Se me fue Ay Me asusté Es que Espera de tú Ah Se llama Cold Blue Aquí te va a aparecer Esta canción De Jessie La vienen anunciando Desde hace como Una semana y media Más o menos Y contó con la colaboración De las chicas Que están participando En un programa De Ebnet No me acuerdo exactamente El nombre de ese programa Por acá te los voy a dejar Pero mi comadre Jessie Hizo la colaboración Para el tema De la coreografía Para el tema Del baile Porque pues La canción es de Jessie La canción La saca Jessie Es una canción Al estilo de Jessie O sea No esperes algo pop No esperes Pero ni de pedo Nada rosado No esperes La fantasía Ay No Mi comadre Es rapera Es putona Y nos muestra Mucho tacón Nos muestra Mucha pierna Mucho pullowers Mucha chichi Todo Mi comadre dijo Ay Yo les voy a dar Lo que esta gente Es lo que quieren putería Y mi comadre Lo sabe hacer muy bien Esta nueva canción De Jessie Te va a evocar A A What's Time of X Que también fue Su último lanzamiento Y te va a evocar Un poquito La colaboración Que hizo con Down Se nota El estilo musical También de la agencia Que es P Nation En darle promoción A idols Que tienen como Esta parte Urbana Underground Y que no es tan fácil Que llegue al mainstream Como el resto De las agencias Que hacen K-pop Pues un poquito Más comercial Entonces Lo que busca P Nation Es justamente Hacer Que este sonido Hip hop de Corea Se vuelva mainstream Jessie A mi Nunca me defrauda Si quiero putear Jessie seguro Porque Mi comadre Te da toda la fantasía Si buscas una canción Para llorar Para ponerte sensible No No esperes eso de Jessie Porque Jessie No es esa ridícula Que te va a cantar Canciones de desamor No Jessie te va a cantar Canciones de Empoderamiento De perruches Y Que bendición Porque lo esta haciendo muy bien Ahora Si quieres tu Una canción Tranquilita No para romperte el corazón Una canción tranquila Tu te vas a tomar tu cafecito O te vas a poner a cocinar Don G Don G Hizo un lanzamiento Titulado California Love La verdad es que Ya sabía Más o menos Que esperarme Porque Los integrantes De Super Junior Y SMJM Han centrado Como darles Un estilo de baladistas Un estilo bastante tranquilo A las promociones De los integrantes De Super Junior De manera solitaria Entonces De Don G Si esperaba Un lanzamiento Un poco más tranquilo Al estilo De lo que hacen Los demás integrantes Que ya son solistas Pero no La verdad es que Me lleve Una gran sorpresa Porque es una canción Tranquila Pero no llega a ser balada Con sonidos por ahí Medios electrónicos De repente La voz de Don G Perfectamente Bien matizada Muy Muy acorde A la canción Muy alegre O sea Yo esta canción La utilizaría Para un drama Para Un track De momentos felices De un drama Porque la canción Me transmite felicidad No se que dice La letra Pero la canción Me transmite Mucha felicidad El video musical Con toda la calidad De SMG Y de SJ Level Que es la subsidiaria Que se encarga Del manejo De la carrera Tanto de Super Junior Como de Cada uno De los integrantes Esos fueron Los regresos De esta semana Seguramente Se me están pasando Más Porque no me va A dar tiempo A hablar de todos Pero Si ustedes quieren Que hable Como de algunos Otros regresos O que hablemos Más a fondo De estos Pues vayan A seguir a Instagram Ahí luego Les hago en vivos Y ahí me pongo A hablar de todos Estos temas Que luego no me da Tiempo a hablar En los videos Y ahora si Para finalizar Que esta pasando Con Blackpink Porque la agencia Ya no quiere Recibir los regalos Que manda el fandom Mucha gente del fandom Andaba tristisima Mucha gente de Latinoamerica Andaba posteando En Twitter Como Ay Estoy bien triste Estoy llorando Porque Blackpink Ya no va a recibir regalos Jota no sea ridícula Cuando le has mandado Tu algo Todas esas que andaban Tristisimas Y posteando Enojadas Jamas en la vida Le han mandado algo A mis comadres De Blackpink Mira Si ni para tragar Tenemos Ahora menos Para andarle mandando Regalos a estas señoras Porque varias Blink también me escribieron Al DM de mi Instagram Diciendo Hermana Ya viste Ya viste la gatada Que esta haciendo La YG De que ya no va a recibir Regalos Y yo si le contesté A varias Ay por favor Como si tu y yo Les fuéramos a mandar Un regalo A las señoras No sean ridículas Ademas Todo esto Es para prevenir Cualquier tipo de Situación de peligro En las integrantes De Blackpink Esta 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 No como se llama Esta medida Que toman las agencias De Kpop De no recibir regalos Por parte del fandom Es una estrategia Que se empezó a implementar Hace varios años atrás Cuando A través de los regalos Los antifans La gente Que odiaba A los grupos Y a los idols Mandaba Pues de que Hasta veneno Comadres Ya ven que hay casos En los que mandaban Botellas de vino Con alfileres Mandaban Osos de peluche Con cámaras Para espiar A los grupos masculinos Para espiarlos En sus dormitorios Todas estas medidas Fueron tomadas Por las agencias Principalmente Por las Big 3 Para prevenir Que las Sassigns Pudieran obtener Información privada De los idols O pudieran poner En peligro A los idols Esta no es una Decisión Que se toma Así a la ligera Y es una decisión Que al menos Todo el fandom Del K-Pop Ya conoce Y en el caso De Blackpink La agencia Ya se había tardado Porque YG Entertainment Seguía recibiendo Regalos para Blackpink No llegaban Directamente A mis comadres Sino que tienen que pasar Por todo un filtro De la agencia Tienen que pasar Por el staff Y revisarlos Para que pues No vaya a traer Pues sonará chiste Sonará burla Pero hasta una bomba Puede llevar ese chiste Porque la gente Ya está muy loca Entonces por eso Es que YG Entertainment No lo reveló De esa manera Lo único que dijo YG Entertainment Es que ya no van a recibir Regalos por parte Del fandom Y que los fans Que deseen Mandar regalos Mejor que esos regalos O que esos apoyos Los manden A lugares Donde se necesiten Como lo que hacen Varios fandoms Que donan Instrumentos médicos O donan comida A personas Que lo necesitan Entonces la agencia Dijo que si Tienen la iniciativa El fandom De hacer regalos A Blackpink Mejor que lo hagan A gente Que lo necesite Porque pues ya no Van a estar recibiendo Los regalos Por parte del fandom A partir del 12 de octubre Y que cualquier regalo O cualquier paquete Que sea enviado Por paquetería Que llegue a la agencia O que llegue al correo De Blackpink Va a ser O destruido O regresado Que ellos no se van a quedar Con nada Y lo único que van a estar Recibiendo Pues son las cartas Pero Pues bajo el mismo proceso De revisarlas De que pasen el filtro Y ya después Llevarlas al staff O a las integrantes De Blackpink Eso fue lo que dijo Mi comadre YG De manera oficial Pero el detrás De todo esto Está en eso Proteger a las integrantes Para que nada Les pueda pasar Ahora les digo que Gran parte del fandom Lo entendió perfectamente E incluso dentro del fandom Opinaban lo mismo Que ya la agencia Ya se había tardado En proteger a Blackpink Porque ya llevan Cinco años Recibiendo regalos En ocasiones Como el aniversario Y yo entiendo Que mucha gente Pasa a pagar Los platos rotos Por gente locochona Que luego manda Mamada y media Pues todo el fandom Se pasa joder Pero También imagínense La cantidad de trabajo Y la cantidad de regalos Que han de De recibir Y que son regalos Que al final de cuentas Seamos realistas Se van a desperdiciar Porque Las integrantes No se van a dar abasto De ver todos los regalos O de utilizar Todo lo que manda el fandom O de comerse Todo lo que manda el fandom Y al final de cuentas Son regalos obsoletos Que se van a una bodega Que la agencia Los almacena O que la agencia Los tira Y los destruye Porque no todos los regalos Son usados Por las chicas Entonces el fandom Si entendió Pero hubo otra parte Del fandom Que andaba haciendo pedo De que hay La agencia Quiere limitar Al fandom Ya no quiere Que el fandom Apoye a Blackpink Mami Tu puedes apoyar A Blackpink Reproduciendo Escuchando Comprando sus cosas Y la puedes apoyar De otra manera En vez de que compres No se Un regalo Pues ahorrate ese dinero Lo vas ahorrando Y despues te compras un album Y asi estas apoyando A las integrantes De otra manera Entonces no necesariamente Tiene que ser Mandando regalos Por ahi tambien Habia mucha gente Desubicada Escribiendo como Ay Es que Blackpink Ya es un grupo comercial Y por eso ya Ya no quieren que el fandom Este en contacto con ellas Hermanas Estan bien de la cabeza Yo me pregunto Que pasara por la mente De esa gente Que dice Ay es que Ya son un grupo comercial Ya no las quiero Porque ya se volvieron comerciales Pues eso es el objetivo Mamona Eso es lo que se busca Que el grupo sea comercial Que venda Que llegue a mas gente Que tengan exito Que estén en el numero uno De las listas Ese es el objetivo De cualquier idol De Kpop De cualquier grupo Aclaro Tambien hay artistas Que hacen música Por amor al arte Si Pero los idols Los grupos de Kpop Esa no es la tirada Esa no es la estrategia Los idols Y grupos de Kpop Su estrategia No es Hacer música Por amor al arte No La estrategia De la industria Del Kpop Es Números uno Ser comerciales Vender un chingo Yo no entiendo Esa gente ridícula Que dice Ay es que ya son bien comerciales Y ya venden mucho Por eso ya no me gustan Mamona Pues entonces Después se me acabo la pila Y ya no me acuerdo En que me quedé Ya me acuerdo Que le estaba contando Que no entiendo Esa gente que dice Ah ya no me gustan Porque ya son muy comerciales Ya son mainstream Pero al mismo tiempo Se quejan De si no hay promociones De que si no hay lanzamientos Entonces hermanas ¿Quién las entiende? Pónganse de acuerdo Por favor La finalidad Del objetivo De un grupo de idols Un grupo de Kpop Es eso Ser comerciales El Kpop Es comercial Por naturaleza Entonces es como medio lógico Decir Ah ya son comerciales Siempre han sido comerciales Porque esa es la tirada hermanos Relájense un chingo Nada más disfruten la música Y ya Y pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Acá abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan de todos estos chismes Que opinan de Lisa y Snake Que opinan de Blackpink Que ya no va a recibir regalos Que opinan de los lanzamientos De los que hablamos el día de hoy ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál no les gustó? Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye